Desde el corregimiento de Ancón, estamos muy complacidos por su visita y muy interesados en los programas que bien tienen presentarnos. Ya previamente habíamos tenido una reunión de acercamiento y nos interesa muchísimo porque en el corregimiento de Ancón se encuentra el vertedero de Cerro Patacón, rodeado de más de 10 comunidades, las cuales necesitan mucho apoyo, principalmente desde el punto de docencia con respecto al manejo de los desechos que tienen alrededor y que es parte de su normalidad. De verdad que estas comunidades viven en pobreza extrema y en un grado de desconocimiento sobre cómo manejar esta situación que ocasiona no solo una mala calidad de vida, sino muchas enfermedades. Desde tempranas edades de niños recién nacidos están afectados por este tema. Aparte de esto, el histórico corregimiento de Ancón alberga cinco parques naturales y está protegido por la ley 21 que involucra lo que es la ciudad jardín. Desde la Junta Comunal de Ancón estamos comprometidos con la conservación de la naturaleza. Por lo tanto, estamos interesados en hacer los primeros acercamientos para conocer de cerca los programas y cómo se tiene acceso a los fondos para ponernos a trabajar desde ya en estos programas. Nosotros queremos poco discurso y mucha acción. Así que muchas gracias por su visita y estamos a la disposición.